Acaba de llegar el nuevo foco Osram para la moto, vamos a ver qué tal sale y si es mejor que el halógeno Listo, ya subimos la moto y antes de comenzar con el desarmado, primero quiero que vean cómo se ve el faro con la luz de halógeno La verdad, la luz de halógeno es buena, tiene buena iluminación, solamente que no abarca tanto y no se ve tan clara como yo quisiera en la noche Vamos a comenzar con el tutorial de desarmar Primero vamos a quitar este tornillo, este otro, este que tenemos a un costado y el mismo del otro costado Sacar la carita del faro es muy fácil, solamente tenemos que hacer un poquito de presión hacia abajo Es decir, poner los dedos acá en estas partes y presionar hacia abajo suavemente Ven cómo va saliendo suavecito Suave Nos vas bajando Bueno, aquí lo tenemos, solo se atoró un poquito, tenemos que desconectar este foquito y el foco de iluminación interna o el cuartito que tenemos acá Y ya teniendo aquí el faro, retiramos esta esponjita que tenemos acá Ahora vamos a retirar estos seguritos, solamente presionamos hacia abajo y después hacia un costado Ahí tenemos el primero Bien, aquí lo tenemos, solamente se levanta esto y sale el foquito de elógeno que tenemos También es un excelente foco, es de la marca Osram, de la misma marca que vamos a colocar Con, a ver, tenemos aquí, se puede ver, 35 watts en bajas y 35 watts en altas Ahora sí el foco de Osram Lo metemos en esta parte Aquí está al revés En buena, perfecto Y ahora solo ponemos los seguros Bien, desde el exterior, así es como se ve el faro Se ve muy bonito La verdad no tiene mucho cambio respecto al foco original Y se ve el dibujo más limpio porque la punta es del mismo color que el contorno Vamos a ver qué tal queda y después haremos unas pruebas de noche Ahora antes de cambiar la luz diurna Primero vamos a ver cómo se ve la claridad del foco Bueno, prueba en total oscuridad Como podemos ver, abrimos switch Y esto es lo que vemos Y las altas están así Ahora sí, una prueba como la hicimos en el video pasado Pero ahora con la iluminación LED Abrimos switch Estas son las bajas Y estas son las altas La verdad no tiene mucha diferencia Aunque sí proyecta muy bien Solamente que en esta ocasión tuve que bajar un poco el faro Porque sentía que la iluminación se iba mucho hacia arriba Y terminaba encandilando a las personas Entonces creo que el foco está bien Solamente se tiene que ajustar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video